Música Hola que tal, como estáis? Hoy quiero hablaros de un juego o de una serie de juegos que se agruparon en el año 2005 salió en un juego que se llamaba Ancient World Series pero que habían salido en por separado en la revista Australia Tactics, el primero de ellos fue este de aquí, el Trajano y este es un juego que salió en el año 91 en septiembre del 91 donde salió el primero de ellos y luego fueron saliendo uno de la R civil romana esto es en el enero del 93 y en el mismo 93 ya salieron los siguientes, el de Germania y la R en la Galea de manera que con estos cuatro juegos cuatro revistas, cada una con un juego el mismo sistema a ver si soy capaz de enseñaroslo juntos bueno, más o menos pues se formó lo que se llama la serie de guerras de antigüedad el autor de estos juegos es Joseph Miranda o debería decir el gran Joseph Miranda que es autor de más de 270 juegos la mayoría de ellos de revistas con Australian Tactics muchos de ellos la revista Moves también y luego juegos que ha ido publicando con Decision Games pero es uno de los grandes autores de Wargames de los que podemos disfrutar con muchos juegos con muchas temáticas diferentes y bueno ya sabéis que los los juegos de revista de alguna manera para los jugadores de Wargames entre los cuales desde luego me incluyo son de alguna manera los vemos un poco como el hermano pequeño o el hermano pobre de los juegos de caja siempre pensamos que al menos es mi mi percepción siempre que son juegos más limitados juegos menores vamos a decir así no vamos a decir peores pero sí menores y bueno supongo que esto en realidad es cierto debido al formato y a los condicionantes que tienen limitados en la cantidad de fichas limitada cantidad de mapas de añadidos que pueden llevar no pueden llevar cartas no pueden llevar una serie de cosas que un juego de de caja pues sí puede permitirse y esto hace que realmente muchas veces los juegos de que vienen en revista pues estén limitados por otro lado tienen la gran ventaja de que suelen ser o solían ser porque ahora los precios han cambiado bastante solían ser más bastante más baratos con los juegos de caja ahora ya digo que esto ha cambiado y además vienen acompañados en la propia revista que suele hablarte del tema del que se trata suele hacer una breve exposición o una breve historia del tema del que se trata y esto realmente pues para mí es un aliciente yo sigo siendo un gran comprador de juegos de revistas de juegos y sobre todo por el juego que trae es lo que más me atrae y me termina llamando la atención y he disfrutado de muchos juegos de los que vienen las revistas y por eso agradezco a estas revistas que sigan publicando con juegos en España tenemos la suerte de tener una revista la revista Lea que publica juegos también juegos encartados que de temas además españoles en su mayoría lo cual pues es una gran cosa y además es una cosa que debemos felicitar y además tenemos a un autor que ha publicado un montón de juegos también en revistas en la revista Estrella Antáctis que es Javier Romero que es probablemente el autor español que más juegos ha publicado aunque sean juegos de revista que ya digo que de alguna manera nuestro o al menos en mi imaginario funcionan como si fueran juegos menores pero realmente no lo son simplemente son juegos encorsetados en unas condiciones diferentes hoy lo que vamos a hacer lo que quiero hacer es mostraros lo que vienen en estos juegos esta serie de juegos que vienen en estas revistas Estrella Antáctis juegos que se publicó el primero de ellos en el 91 y el último a finales del 93 quiere decir que son juegos que ya tienen un tiempo pero tienen una mecánica y tienen unas ideas que resultan bastante interesantes tanto es así que en el año 2005-2004 Decision Games decidió juntarlos y publicar un juego de caja con todos ellos que es este que tenéis aquí que lo llamaron pues Ancient World Series Ancient World como un resumen juego que me imagino que no sé si podrá conseguir por ahí las revistas me imagino que debe ser bastante complicado conseguirlas y yo la verdad es que estoy bastante contento de haberlas conseguido en su momento recuerdo perfectamente que cuando salió Trajano lo jugué me gustó y me sorprendió cuando ya salió el año siguiente salió cuando salió Trajano yo no tenía todavía la tienda pero ya cuando salió el siguiente en el 93 sí que la tenía con lo cual pude tener la capacidad de guardarme reservarme uno para mí y por eso tengo los cuatro yo creo no por otra cosa porque al final muchas veces la cantidad de revistas que traían las tiendas españolas era bastante limitado y a veces había que darse mucha prisa porque si no si te adelantaba alguna otra persona te lo quitaba y yo bueno como a partir del año 92 pues ya tenía mi tienda pues pude ser yo el que se adelantaba bueno vamos a echarle un vistazo y luego hablamos un poco más de las sensaciones y las cosas que yo creo que merece esta serie bueno pues aquí tenéis el tablero del primer juego del Trajan y como veis pues viene en el Trajan Tactics 145 de septiembre de 1991 que es cuando comienza esta serie y como veis pues tenemos un mapa de lo que sería Oriente Medio aquí tenemos esto de aquí es Palestina lo que tenemos es Palestina Jerusalén Antioquía Tiro Trípoli vale una cosa que hay que tener en cuenta es que todos estos mapas es una cosa curiosa que tiene el juego están basados en mapas de antigüedad no son mapas modernos es decir no es una representación exacta como conocemos hoy sino es un poco basado en los mapas aristotélicos y esto hace le da un carácter muy interesante a la serie porque digamos vemos el el mundo tal y como lo veían ellos los romanos y los antiguos lo que vemos aquí son las fichas rojas son los romanos como veis controlan toda la costa de lo que es Palestina y también el norte lo que es Cilicia Cappadocia y aquí tenemos a los partos los partos que como veis tienen fichas azules y fichas verdes las fichas azules son los que digamos los partos y los otros son clientes los verdes son clientes de los partos son nominalmente parte del imperio parto pero digamos son otro tipo de países otro tipo de naciones la capital está aquí la capital de los partos que es Cepción que es esa que tenéis ahí y ahí está su líder Cruz Goés y por el lado de los romanos pues tendremos el ejército principal está aquí que pone ejército 1 y ahí está la Trajano ese ejército lo tenemos aquí en una de las casillas que tenemos aquí tenemos casillas con diferentes ejércitos ¿vale? para meter todas las fichas y aquí tenemos el primer ejército que es donde está Trajano y como veis ahí está Trajano con Adriano aquí tenemos el tablero de combate para el esta es la la versión avanzada del combate y ahí están los para poner los ejércitos de los partos vale una cosa curiosa que tiene el juego es que aparte de las fichas de combate las tropas vamos a tener también unas fichas que llaman fichas de estratagema que tenemos aquí el romano empieza con tres este es el comienzo de partida y comienza con esas tres veis ahí dos fichas de militar y una que se llama imperator han salido al azar pero bueno esas son las que hay y hay diferentes tipos que luego os enseñaré y esas fichas van a hacer que podamos hacer no solo acciones militares mover nuestras fichas combatir asediar sino también otra serie de cosas vamos a poder reclutar vamos a poder digamos hacer estratagemas diversas tratar de tomar una ciudad por medios políticos por medios de que hay que hay alguien que traiciona la ciudad y demás todas esas fichas que vais a ver hay diferentes fichas que nos van a permitir hacer todas esas cosas y todo junto pues representa yo creo que de una manera bastante bien aunque es un juego ya un poco antiguo como voy a suponer y hay probablemente métodos mejores de hacer las cosas pero representa un poco como era la R en la antigüedad y yo creo que lo hace bastante bien bueno voy a pasaros a enseñaros algunas cosas en detalle y luego os explico un poco como funciona para que veáis el tamaño que puede alcanzar todo esto he colocado los cuatro mapas juntos pero lo he tenido que poner en el suelo no lo he podido poner en la mesa fijaos este es el mapa del Trajano este de otro de aquí es el de la guerra civil romana en este el que sale aquí Grecia y un poco de Italia el de la Galia es en el que sale España y fijaos la forma que tiene España realmente pues no se parece mucho a la España real que sabemos un poco como como conocían ellos como ellos suponían que era que era Hispania y el de arriba es el de Germania que como veis también sale parte de Inglaterra y se montan los unos con los otros más o menos formando pues ya veis un tablero bastante bastante grande que no es que haya un escenario para hacerlo todo junto pero bueno podría esto es lo que hay en el juego que editó Decision Games en el año 2004 todo esto vale más o menos ahí veis todo el tablero ocupando un buen cacho de suelo de mi casa pero bueno merece la pena yo creo para que os hagáis una idea de de cómo es todo esto una de las particularidades o cosas curiosas que tiene este juego es que el movimiento siempre que vayas a realizar un movimiento vas a tener que tirar un dado en esta tabla de marcha de esta tabla de movimiento dependiendo del tipo de movimiento que vayas a hacer que lo vas a marcar aquí si vas por una carretera una ruta comercial a través del campo o donde sea vas a tirar en una de las líneas tiras el dado de 6 y el resultado que va a estar ahí te va a indicar lo que mueves y también si vas a sufrir algún tipo de desgaste o algún tipo de penalidad por ejemplo veis siempre con un 1 sale la n la n es que no te mueves siempre hay un sexto de posibilidades 16 y pico por ciento de que no te muevas y luego dependiendo del tipo de terreno pues puedes mover más m2 significa tu movimiento más dos hexágonos m1 movimiento más un hexágono y lo que está a la derecha del slas pues suele ser las consecuencias un w significa que hay desgaste si es invierno o winter si sale una f es que si estás haciendo marchas forzadas vas a sufrir desgaste y sale una A por ejemplo hay desgaste atritión directamente bueno digamos te va a suponer todo esto el movimiento por ejemplo por mar tenemos la X que significa que ha habido un desastre y que pierdes y perder la mitad de las tropas que vayan de manera que aquí el movimiento siempre va a ser una circunstancia con un cierto riesgo normalmente el riesgo de no moverte o no llegar a donde tú quieras o el riesgo incluso de normalmente de perder unidades de no llegar con todo y esto va a simular un poco lo difícil que era el moverse en la antigüedad y también la escala de tiempo en la que el juego tiene lugar que pueden pasar muchas cosas bueno aquí tenemos algunas de las de las fichas ejemplos de las fichas tenemos los romanos que son los rojos que están a la izquierda la derecha azules y verdes son los partos y como vemos pues tenemos aquí los líderes Trajano y Crossroads los líderes como veis pues tienen un montón de números los que están abajo el primer cero de los de abajo es el valor de combate no suman combate tienen cero los líderes luego tienen un valor de moral de disciplina que es esa letra que vemos ahí la disciplina que puede ser digamos puede tener cuatro tipos tenemos Imperator que es la I que es la mejor la V son veteranos la R reclutas recluit la M son mob digamos masas y la B son bárbaros que sería lo peor y el último número que vemos aquí el 10 es el movimiento estratégico la cantidad de hexágonos que van a mover o van a poder mover o una base en realidad de lo que van a mover las fichas de combate las que vemos ahí pues por ejemplo tenemos una legión romana que es la que pone 5 V 5 veterana y 5 de movimiento y aquí tenemos caballerías que como van en negro son caballerías pesadas esta caballería que está aquí abajo que vemos ahí abajo que pone palmira es una caballería ligera y vemos además que tiene un simbolito de arco porque es una caballería que tiene disparo y luego tenemos una ficha especial que es la corte la corte la corte de los partos que es esa ficha que está ahí y aquí abajo tenemos lo que llaman las civis que son estas dos fichas que son digamos básicamente las milicias de cada ciudad que es la misma ficha por los dos lados por un lado romano por el otro lado de los partos los líderes cabe destacar que tienen además dos números una izquierda y otra derecha del símbolo el número de la derecha es el movimiento en el combate digamos avanzado que es el tablero de combate en ese tablero pues se van a poder mover esa cantidad de puntos que hemos visto ahí tenemos aquí vale que son tres puntos de movimiento pero el segundo número el que está a la izquierda es un valor del liderazgo el valor del liderazgo es muy importante porque es la cantidad de fichas de estratagema que vamos a sacar cada turno y también las que podemos jugar de manera que vemos aquí que Trajano puede jugar tres y que los errores dos y estas piezas de estratagema van a ser bastante importantes para el juego bueno vamos a ver cómo funciona esto una de las cosas que se ve que es un juego de revista y que es un juego que ya tiene unos ciertos años es que no tenemos unas ayudas de juego bien hechas tenemos que recurrir al reglamento a la revista para ver cosas por ejemplo para ver la secuencia de juego que la tenemos aquí y como vemos lo primero que nos dice es que es la fase de marcador de estratagema luego el movimiento y luego el combate en la fase de marcador de estratagema lo que vamos a hacer es conseguir nuevos marcadores de estratagema ¿cuántos conseguimos? pues va a depender de cuál sea nuestro líder supremo en este caso los romanos pues el líder supremo es Adriano Trajano perdón Trajano que como ves tiene tres bueno Adriano también pero Trajano tres el número que está a la izquierda del símbolo significa que cogeremos tres marcadores en el caso de los partos pues su líder es Kroos Góes que está aquí que tiene dos y estos marcadores de estratagema se escogen se escogen entre los que están disponibles así que por ejemplo el jugador romano pues mirará los que tiene disponibles que los he colocado aquí estos son los disponibles porque tenemos estos de aquí tenemos ahora mismo el romano tiene dos militares y el imperator que es especial y aquí lo que vemos es que hay agentes políticos uno militar pontife de máximos y triunfo así que probablemente lo más interesante será coger como puede coger tres pues quizás un par de políticos y un agente para poder hacer cosas ahora vamos a ver qué es lo que se puede hacer con ellos así que vamos a coger esos dos políticos y un agente he añadido los marcadores aquí de esta gema los tenemos disponibles y qué es lo que se puede hacer con ellos bueno voy a enseñaros un poco ya digo como no hay ayudas de juego la verdad es que se hace un poco complicado quizás debería hacer fotocopias a lo mejor lo hago para ver y preparar esto un poco pero bueno voy a enseñaros qué se puede hacer con ellos bueno pues aquí tenemos en estas fotocopias que he hecho del reglamento porque ya digo que pues al ser un juego de revista no tiene muchas ayudas de juego no hay tablas de ayuda entonces las tienes que fabricar y yo lo que he hecho ha sido fotocopiar las páginas de donde viene eso y en este caso aquí tengo las páginas donde nos dice qué podemos hacer con los marcadores de estratagema de los marcadores militares qué podemos hacer con ellos con los políticos y con los agentes los marcadores militares nos sirven para por ejemplo con la habilidad de mando pues podemos evitar las N's en la tabla de movimiento y no quedarnos parados si nos sale un 1 en la tirada del dado las marchas forzadas pues nos permiten hacer una segunda tirada en la tabla de marchas forzadas y ver cuál movimiento nos conviene más podemos también interceptar al enemigo cuando se mueve podemos conseguir superioridad táctica que nos va a permitir atacar antes que al contrario podemos perseguirle después de un combate de manera que le causemos más daños siempre y cuando hayamos ganado el combate o digamos o incluso en un empate la persecución nos va a permitir hacerle más daño y podemos hacer también emboscadas una emboscada que nos va a permitir hacerle un ataque y unos daños extra al enemigo tenemos luego los agentes los agentes van a ser gente pagada o espías o información que vamos a conseguir y tenemos inteligencia que nos permite examinar los apilamientos normalmente no puedes mirar el apilamiento de fichas del contrario con un agente puedes intentarlo es una tirada de dados y esta tirada va a ser negada si el otro jugador tiene una unidad de guardias una unidad especial de guardias que tiene allí entonces negaría este uso del agente también podemos intentar asesinar a un líder aunque es difícil con una tirada de un 6 y también es negado si con la presencia de un guardia la mera presencia de un unidad de guardias niega este intento de asesinato y finalmente podemos utilizar también el marcador político el político podemos hacer una revuelta con lo cual quitamos las fichas de civis normalmente en una revuelta van a revelarse normalmente de 1 a 2 pues con esta acción de revuelta se revelarían de 1 a 4 podemos reclutar también tropas normalmente vamos a reclutar una sola tropa por cada ficha de marcador político que utilicemos cada ficha de estratagema política que utilicemos podemos conseguir una ficha también podemos utilizarla para intentar crear una sedición es decir intentar que una unidad enemiga se desbande quede fuera de la partida esto va a depender también de la disciplina de la unidad porque le obligaremos a hacer una tirada en la tabla de disciplina la tabla de disciplina es esta de aquí y dependiendo del tipo de clase de disciplina que tengan y la tirada de dado pues el resultado nos va a decir si tenemos éxito o no tenemos éxito en la tirada de disciplina y en el caso de la sedición un fallo lo que significará es que la unidad pues se queda eliminada esta tabla de disciplina también se va a usar cuando tengamos que hacer un chequeo en los combates durante una batalla por algún motivo tenemos que hacer un chequeo pues tiraremos entonces normalmente en la F es que se falla el chequeo la P se pasa el chequeo de disciplina y la G la unidad se vuelve frenética berserk en este caso esto solo pasa con los bárbaros y con los mobs he hecho el despliegue aquí de dos ejércitos uno de los romanos en este lado y uno de los partos en aquel lado para mostraros cómo funciona el sistema de batalla este es el sistema avanzado de batalla que es el que se resuelve en este tablero para empezar ambos jugadores van a desplegar en las tres primeras líneas que es la zona de despliegue de cada uno va a desplegar primero el jugador que no obtenga la ventaja táctica la ventaja táctica se puede obtener jugando una ficha de estratagema militar si el otro no la juega o jugando dos si el otro juega uno digamos el que juega más fichas de estratagema militar tiene la ventaja táctica en el caso de que jueguen el mismo número de fichas de estratagema militar o nadie la juegue no juegue ninguna estratagema se va a tirar un dado de seis y se le va a sumar la habilidad de liderazgo del comandante del ejército que es el segundo número aquí por ejemplo en Trajano veis aquí el número que está a la izquierda ese tres y en Cross Roy sería un dos se diría un dado y veríamos quien lo hace quien es el que tiene la ventaja táctica en este caso vamos a suponer que los romanos tienen ventaja táctica desplegarían primero los partos y luego lo harían los romanos siempre va a empezar una vez ya desplegado siempre va a comenzar teniendo el turno el jugador que ataque esto ya es independiente de quien tenga ventaja táctica y vamos a repetir una secuencia de batalla que es siempre la misma lo primero que se hace es viene el segmento de mando el segmento de mando lo que vamos a hacer es que cada jugador empezando por el que tiene el turno en este caso vamos a suponer que es el romano que es el atacante va a tirar un dado por cada una de sus unidades va a tirar un dado para determinar si esas unidades están en mando o no están en mando y como lo vamos a ver pues vamos a utilizar la tabla de disciplina voy a poner ahí en un lado la tabla de disciplina y vamos a ir tirando ahí y viendo que es lo que significa eso dependiendo de la clase de disciplina que tiene cada una de las unidades pues ese dado nos va a decir si la unidad pasa el chequeo de disciplina en cuyo caso podrá mover libremente falla el chequeo de disciplina en cuyo caso no se va a poder mover no va a poder hacer nada o si la unidad digamos se vuelve un poco pierde la disciplina y carga hacia el enemigo que es aquí lo que llaman Volverse Berserk ¿vale? que sería un poco eso que la unidad no es disciplinada y carga hacia el enemigo iríamos tirando uno por uno ¿vale? iríamos tirando pues por esta unidad de caballería por aquí que son veteranos veteranos un 3 significa una P la P significa que pasa P es PAS de que pasa el chequeo la F es que falla el chequeo y la G es que goes verser que es decir que pierde los papeles y se va y carga hacia delante de manera esta unidad pasa el chequeo vamos con la siguiente otra veterana un 1 pues con un 1 falla el chequeo con lo cual esta unidad no se movería entonces lo podemos marcar de alguna forma por ejemplo vamos a marcar las que se pueden mover girándolas un poco esta otra veterana un 4 lo pasa se puede mover también los líderes a ver aquí el apilamiento en este tablero es de una sola ficha por casilla la única excepción es que puede haber los líderes puede haber cualquier número de líderes en una casilla y esta casilla especial la casilla del campamento de ambos jugadores ahí puede haber cualquier número de unidades porque se supone que es el terreno adyacente a este tablero de aquí digamos estos son tropas que están cerca del tablero que pueden llegar a entrar por eso puede haber cualquier número de unidades en el campamento campamento también es importante porque si el enemigo consigue entrar en el campamento perderemos la batalla es una cosa importante también bueno cuando hay un líder apilado con una unidad apilado adyacente esas unidades pueden utilizar el valor de disciplina del líder en este caso por ejemplo Trajano tiene un valor de disciplina Imperator que es el máximo o el mejor que puede haber y podría aplicarlo a las unidades que están alrededor o a la que está aquí y por ejemplo Junios es veterano con lo cual podría aplicarlo a esta de aquí tiraríamos por la de Trajano que es Imperator hemos dicho sacamos un 5 un 5 en Imperator es que pasa el chequeo sin ningún problema la unidad también la otra unidad es recluta pero como tenemos un líder veterano sería veterano con un 3 pasa el chequeo también y finalmente la otra caballería que también es veterana con un 4 también pasa el chequeo de manera que los romanos salvo esta unidad todos han pasado el chequeo ahora vendría la fase de movimiento con las unidades se puede mover siempre el movimiento es el numerito este pequeñito que tenemos a la derecha de la ficha es el movimiento en el combate táctico porque el otro movimiento es el tablero estratégico con lo cual estas unidades podríamos mover esta podría mover 2 1 1 aquí el movimiento siempre es en ortogonal no se mueve diagonalmente y el combate también va a ser en ortogonal esta no esta no movía se quedaba aquí quieta este mueve de aquí le acompaña también el líder le acompaña el líder y le acompaña esta de aquí no hemos tirado por ella pero vamos a ver sería un 6 con lo cual podría moverse pero se va a quedar aquí esta unidad es una unidad de guardias ese esterisco que tiene la unidad significa que son guardias eso es lo que va a evitar que haya asesinatos o que algunas unidades puedan ser afectadas por algún marcado de estratagema y ahora haríamos lo mismo con los partos tenemos que ir tirando porque ahora vendría el turno de los partos aquí si hubiéramos por ejemplo llegado adyacente alguna unidad enemiga las unidades enemigas algunas de ellas podrían haber hecho fuego defensivo ¿qué unidades hacen fuego defensivo? pues bueno tendríamos que mirarlo en la tabla de unidades pero en principio van a hacer fuego defensivo las unidades de infantería auxiliar y las unidades de caballería con arcos en este caso auxiliares aquí tenemos estas de aquí son auxiliares esta de aquí y esta de aquí de los gomanos esta de aquí no porque estas son levas ¿vale? de manera que estas unidades las dos unidades de auxiliares podrían hacer fuego defensivo si pueden hacerlo todas las caballerías que tienen arcos pero como no estamos adyacentes no ha habido fuego defensivo ahora tiraríamos a ver el segmento de mando de los partos pues esta de aquí es una unidad recluta es una de recluta con lo cual tiramos un dado con un 1 significa que falla el chequeo con lo cual no se va a mover veterana con un 4 si pasa el chequeo la giramos recluta un 4 con ese pasa el chequeo también no ghost verser con lo cual esta avanzaría 2 para adelante tiramos por el mob pero con la habilidad del líder que es recluta un 5 que pasa el chequeo los veteranos un 3 pasan el chequeo y este mob con la unidad con el líder que es veterano un 2 que ghost verser avances delante esta de aquí podría haber movido y vamos a ver que mueve aquí por ejemplo esta de aquí no, esta no había fallado esta había fallado pero esta podía mover 1 y 2 estos no mueven y esta también movería aquí 2 por ejemplo bueno quiero decir primero hay un chequeo de disciplina para ver si las unidades están en mando o no están en mando y ahí puede pasar que haya unidades que carguen directamente hacia el enemigo y otras pues tomaremos nuestras decisiones en cada momento por esto es importante ver donde colocas los líderes los líderes que llevas en el ejército donde los pones y que haces y luego habrá el combate el combate aquí es muy curioso porque cuando hay combate en el siguiente turno vamos a suponer que en el siguiente turno hubieran más movimientos el valor de ataque de cada unidad es la cantidad de dados que vamos a tirar por ejemplo esta unidad va a tirar 2 dados 4 dados pero por ejemplo esta caballería de aquí fijaros tira 10 dados los dados se tiran de uno en uno y se van mirando en la tabla de combate cuando tiramos en la tabla de combate lo que vamos a hacer es elegir una táctica entre las que estén disponibles para esa unidad elegimos una táctica y tiraremos el dado vamos a ver por ejemplo vamos a hacer un ejemplo vamos a suponer que mueven los romanos y deciden mover esta unidad tiene que ver que el primero el chequeo de si se activa o no se activa y tiene uno de movimiento podría moverse aquí uno de movimiento y atacaría esto es una legión pues si vemos en la tabla de combate avanzado todo donde pone LE son tácticas que puede coger la legión podría atacar en falange podría atacar en wedge podría atacar en kingcux en testudo todo eso lo podría hacer entonces elegiríamos una de ellas vamos a suponer que el ataque más favorable es en wedge wedge es una especie de cuña tiraríamos un dado y como son 5 puede tirar 5 dados tiraríamos el primer dado y veríamos cuál es el resultado un 5 eso es justo nada siguiente un 1 pues este es un buen resultado porque es una B la B es break que significa que la unidad contraria rompe al romper lo que se hace se le da la vuelta y podríamos seguir tirando podemos parar en cualquier momento ¿por qué? porque si os fijáis por ejemplo en esa tabla un 6 es una A la A es que la que queda la que queda disgrupted la que queda rompe es el atacante que es el riesgo que tenemos sería la tercera tirada pues un 2 con un 2 es B barra A que es el defensor recibe un break y después el atacante queda disgrupted con lo cual un break sobre una unidad que ya estaba rota la unidad queda eliminada pero la legión también queda disgrupted vale de manera que este es el combate entonces claro fijaos por ejemplo esta unidad que tira 10 dados pues es una unidad que puede hacer mucho daño pero también puede llegar a sufrir mucho eso por ejemplo es una unidad de caballería es una unidad de caballería de Horst & Arches HA entonces HA si vemos en la tabla puede utilizar falange y puede hacer fuego ofensivo y fuego defensivo lo normal es que utilicemos el fuego ofensivo porque si veis el resultado peor que puede salir es una M y la M es que nos quedamos sin sin flechas nos hemos quedado sin munición y ya no podremos seguir disparando durante ese combate pero un 1 y un 2 va a significar disgrupted le vamos a dar la vuelta a la unidad contraria lo cual pues es una está muy bien si atacáramos en falange pues podríamos causarle más daño con una B es un break que le daríamos la vuelta con una L sería una unidad ligera que daría eliminada pero la A si sacamos un 6 la A vamos a ser nosotros los que estemos disgrupted con lo cual es un riesgo bueno simplemente es para que os hagáis una idea porque es muy curioso la cantidad de decisiones que tomas aquí porque tiras un montón de dados tienes que decir si te paras o sigues tirando dados por ejemplo si consiguieras rodear atacar por un flanco a una de las unidades pues la unidad que flanquea doblaría el número de dados que tira lo cual pues es un un beneficio muy grande las legiones por ejemplo las legiones romanas pueden utilizar la táctica de testudo que utilizar la táctica de testudo evitan muchos de los daños que le puede hacer el contrario pero ellos no van a realizar muchos daños muchos ataques cuando utilizas testudo el enemigo no te puede atacar en wedge en cuña no puede ser flanqueado pero tampoco puedes avanzar después del combate y tiras en una tabla que es menos favorable en los ataques con lo cual pues bueno más decisiones a tomar y más cosas a tener en cuenta bueno quedaros con la idea de que el combate cuando se realiza en este tablero es bastante más complejo que tiene bastantes más decisiones que pueden pasar muchas cosas bueno lo cual es interesante también porque es una de las cosas que hacen divertidos los juegos que es interesante tenerte alguna alguna ficha de estratagema guardada para poder utilizar en la batalla no solo para para ver quién despliega antes o quién lo hace porque también puedes perseguir porque puedes hacer cosas extra que normalmente no vas a poder hacer en el momento que un jugador tenga que un jugador haya perdido el 25% de sus unidades de sus puntos de ataque ojo no de sus puntos no de sus unidades porque claro estar aquí de 10 serían muchos más puntos el 25% de tus puntos de ataque han sido eliminados pierdes la batalla o bien también si el 50% de tus puntos de combate están dislupted o eliminados en ese caso pierdes la batalla también vas a perder la batalla si el enemigo te toma el campamento la vez que se acabe la batalla se dé por perdida se va a realizar un procedimiento de fin de batalla las unidades del bando perdedor que hayan sobrevivido al combate se va a tirar un dado 1, 3 las unidades van a ser eliminadas 4, 5 y 6 las unidades volverán al tablero es decir que perder el combate pues va a causar que al menos en teoría la mitad de tus unidades sobrevivientes vayan a quedar eliminadas con lo cual ya suele ser malo aunque normalmente cuando pierdes el combate porque por bajas de unidades ya realmente te has quedado bastante machacado bastante vendido bueno pues esto sería más o menos como es el combate como sería el combate en este tablero bueno habéis visto que realmente es una serie muy amplia con muchas cosas que los mapas incluso se juntan una cosa que siempre me llamó la atención fue el diseño gráfico y el aspecto de los mapas que sean los mapas de como los de antigüedad los antiguos pensaban que era que era el mundo como pensaban un poco esa visión pues bueno me resulta curioso que estos juegos lo tengan cuando vemos por ejemplo el mapa de España lo vemos ahí deformado con esa 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 figura esa silueta que no nos suena porque no es real porque la real es la que conocemos ahora gracias a los satélites pero es llamativo y luego además es un sistema que tiene más cosas de lo que parece vale estoy grabando porque realmente tiene dos como dos versiones una versión simple más sencilla y una versión avanzada que bueno que es la que la que os he mostrado que tiene el combate avanzado que tiene más guerras tiene más cosas y además esa mezcla de movimiento en el tablero con con las fichas de estratagema pues le hace muy especial y además hace que que puedas incluir cosas políticas o cosas no estrictamente militares con relativa facilidad sin que eso significa que el juego el juego pierda pierda en intensidad y pierda en interés luego por otro lado tampoco incluso con el paso del tiempo tampoco ha habido tantos juegos que cubran esta esta amplia panoplia de guerras de cosas del imperio romano con lo cual este juego ha ido ganando al menos para mi ha ido ganando con el tiempo ha ido ganando interés y ha ido ganando en valor en cuanto a a juego que ofrece cosas que no son tan fáciles de encontrar también ya le he comentado muchas veces las guerras de antigüedad son unas guerras que especialmente me llaman la atención y que me gustan y he tratado de conseguir juegos siempre que veía algún juego que tenía cosas de antigüedad o cosas más amplias de antigüedad al menos he tratado de conseguirlo de jugarlo de probarlo e incluirlo en mi colección si me era posible y por eso este juego bueno este juego estos cuatro juegos pues me gusta que estén en mi me van a glorio es verdad me van a glorio de que estén en mi a ver el niño y por eso estos cuatro juegos me van a glorio de alguna forma de que estén en mi colección y me enorgullece el tenerlos y el poder disfrutar de ellos y poder mostraroslos bueno pues yo creo que con esto podemos ver un poco cosas diferentes y lo que nos ofrece este juego yo creo que es interesante como siempre espero que también os haya resultado interesante este vídeo que hayáis visto una cosa distinta o al menos algo que os llame la atención como siempre y muchas gracias por verme y hasta la próxima además ahora podemos hablar sin que el niño pase cantando diciendo ña 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 en fin cosas de niños apoyarlos o al a a a amar a a a a a a a Gracias por ver el video.